Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy vamos a repasar la actualidad del municipio y lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Cabrera Mengual. Bienvenido a San Roque al Día. Una vez más, José Antonio. Muchas gracias por vuestra invitación. También me gustaría presentar a mi compañero Julio Ruiz, que como cada semana nos acompaña también. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso de su currículum. Ahora mismo se dedica a la actividad política. En exclusiva es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Roque, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y también es portavoz de su grupo en esta institución, además de secretario general del PP en San Roque. Pero en su otra vida era licenciado, es licenciada en Medicina y Cirugía, también doctor en Medicina y Cirugía, y ha dedicado su labor profesional, la ha desarrollado en el Hospital de la Línea. Sí, mi otra vida, que no ha dejado de ser la que sigue siendo, empezó profesionalmente en el año 75, que terminé la carrera en la Facultad de Medicina de Cádiz. Allí hice la revalida de licenciatura, después hice mi curso del doctorado y posteriormente leí mi tesis doctoral en la Universidad de Cádiz. La especialidad la hice en la Facultad de Medicina y recalé por el Campo de Gibraltar en el año 80. Desde el año 80 he ejercido ininterrumpidamente hasta que en 2009, después del fallecimiento de José Vázquez, fue designado alcalde Fernando Palma y entonces entré a formar parte de su gobierno como responsable de recursos humanos. Casi 30 años, ¿no? Ejerciendo... Sí, desde el 75 a 2009, no más. Claro, es que yo contaba hace 1980, 35. 35 ininterrumpidos. ¿Cómo se cambia la medicina por la política? No, no se cambia. ¿No se cambia? No se cambia. Creo que he tenido la suerte de hacer en esta vida todo lo que me ha gustado. Y todas las cosas las he hecho con... Me ha gustado y me sigue gustando mucho la medicina y mi profesión. Siempre me he dedicado mi vida a la medicina pública. Nunca he hecho medicina privada, con todo mi respeto hacia la privada. Pero me he dedicado plenamente a la medicina hospitalaria. Con gusto. Me gusta mucho la docencia. Fui profesor asociado en la Facultad de Medicina en Cádiz, antes de venir por aquí. Profesor agregado de la Escuela de Enfermería de Cádiz. Después, cuando se abrió la Escuela de Enfermería en Algeciras, también estuve de profesor. Y he sido tutor de hospital de los médicos de familia que se forman en el hospital de la línea durante siete años. Porque era una exigencia del ministerio de que el tutor, que era el que los calificaba al final, fuera no licenciado, sino doctor. La docencia me ha gustado mucho y me sigue gustando. Y la política a la que llegué, por puro azar, dicen que tiene veneno, dicen que engancha como el golfo. Y, bueno, a estos momentos de mi vida, ya en las postrimerías, en el plano del ejercicio profesional, donde creo que he sido un profesional correcto, dentro de las capacidades que se pueden tener en un hospital comarcal, sin más. Pero he hecho lo que me ha gustado y creo que no lo he hecho mal. Tampoco, ya también entiendo que yo ya no iba a hacer trasplantes hepáticos, ¿no? Entonces, me he quedado, bueno, circunscrito al ámbito donde me he movido. Y entonces, pues, ha habido la posibilidad de hacer otras cosas diferentes que a día de hoy me las puedo permitir hacer hace unos años, posiblemente. Vamos, posiblemente no, con toda seguridad que no. Porque, aunque a diferencia de lo que piensa la gente, en política se gana poco dinero. Y hace unos años, pues, yo tenía unos hijos que me han dado a la universidad y tal. Y entonces ya había que hacer guardia y producir para sacar adelante a la familia. Hoy ya mis hijos han terminado sus carreras, todo el mundo tiene su vida solucionada, dentro de la solución que tiene la vida de esta nueva generación. Pero están todos trabajando, por tanto, puedo dedicarme ya a lo que me apetece. De momento, pero vamos, que mañana se gira el aire y me giro yo para mi hospital porque estoy en servicios especiales. Quiere decir que en el momento que yo quiera incorporarme, en 24 horas puedo hacerlo. Hasta que no me jubilen, claro. Luego tenemos previsto hablar del hospital porque la semana pasada conocíamos un informe demoledor de los trabajadores de la UCI. Pero a mí me gustaría comenzar con un tema muy presente y que lo tenemos el juez pasado, concretamente. Usted, el señor Palma y el señor Ledema acudían a los juzgados de San Roque porque están imputados por un delito medioambiental con el tema o el caso que yo ya le llamo al barracín. Aclárenos un poco porque yo creo que en la opinión pública sabemos que el alcalde y ustedes han ido a declarar, pero no sabemos muy bien el trasfondo y qué delito medioambiental y por qué están imputados, que qué nos puede explicar o aclarar de ese tema. Sí, con mucho gusto. Qué mal suena eso de imputados, ¿verdad? Imputados, yo al hacer la pregunta lo he mirado varias veces. Bien, pues la misma pregunta que usted me hace me la he hecho yo y no solo yo, sino todos los que hemos ido a declarar, porque no existe denuncia. No existe denuncia. O sea, nomás presentarme ante su señoría le dije estoy dispuesto a contestar lo que su señoría me pregunte, a colaborar al máximo en esclarecer este entuerto, pero es que en el expediente no hay ninguna denuncia expresa. Es un tema de fiscalía. Vamos a ver, creo, creo, pero no puedo asegurarlo. Lo único que consta en los documentos que hay de fiscalía es que en el año 2005 hay una denuncia de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que en definitiva yo creo que es la responsable de todo lo que es urbanismo en toda la comunidad autónoma. Bueno, esa denuncia no sé si promovida desde algún grupo, no lo sé, no puedo precisarlo porque no existe. Se pasa a la fiscal de medioambiente. La fiscal de medioambiente de entonces, en el año 2006, se dirige al juzgado número dos de San Roque y le dice que está investigando esta situación de construcciones ilegales en el ámbito genérico de Albarací, aunque determina una serie de las llamadas comunidades que existen ahí, pero que no tiene identificados a qué personas le puede preguntar, más o menos. O sea, no se pronuncian nombres. Y en 2010, que es cuando la señora fiscal abandona el campo de Gibraltar, por otro destino, dice en un escrito de nuevo que, bueno, que visto el expediente que ya ha instruido y tal, pues que se llamen a los alcaldes que haya habido desde 2003 a 2010, perdón, hasta la actualidad, y los concejales de urbanismo que haya habido desde 2003 a la actualidad. Y por qué esos límites de fecha, pues entiendo yo, y así entiende el despacho que nos asesora, que en 2003 se toma de parámetro porque en finales de 2002 aparece la ley del suelo de Andalucía. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando aparece la ley del suelo de Andalucía reconoce lo que eran esas construcciones hechas de aquella manera, las declara fuera de ordenamiento, lo que significa que en ese momento es el planeamiento futuro el que tiene que organizar la situación de esas viviendas, pero que ya esas viviendas están consolidadas, no se pueden derribar, que sería el planeamiento el que lo diría después lo que hay que hacer. Y el fuera de ordenación significa que no se puede modificar la estructura, sino simplemente mantener pequeñas labores de mantenimiento, pintar, arreglar, pero la edificación ya no se puede modificar. Y ese sería el planeamiento futuro el que decidiría cómo hay que organizar aquello. Esta aparición de la ley del suelo coincide con la creación en el Ayuntamiento de San Roque de la gerencia de urbanismo. Yo accedo a la delegación de urbanismo en marzo de 2001. Pero… Y en ese momento decidimos en agosto, después de la feria, en septiembre. En septiembre es cuando se le da una formalidad a lo que había de virtual. Bueno, la policía local siempre ha ejercido vigilancia en disciplina en general. Pero en aquel momento vemos y percibo la necesidad de que esto estuviera más controlado. Y en aquel momento se nombran a dos policías locales como responsables de disciplina urbanística. Dos personas que durante el tiempo que yo ejercí de consejero de urbanismo estuvieron al frente de ellas, ellos mismos. Se les desvincula de la jefatura de la policía. Quiere decir que acudían diariamente a urbanismo y no a la policía, salvo algún turno rotatorio, estos de noche que hacían y tal. Se les asigna un vehículo todoterreno. Se les compran las primeras cámaras digitales que había. Y después, muy a posteriori, ya se les compraron unos equipos informáticos porque, como yo no estaba liberado en esta casa, que es donde estaba la oficina de urbanismo, utilizaban mi despacho y mi ordenador para formular sus denuncias y hacer los expedientes. Después, había unos técnicos que eran responsables de esto y esa fue la aportación que hicimos. A partir de entrar en enero de 2003 en funcionamiento de la gerencia de urbanismo, las competencias que podía tener urbanismo el concejal, en este caso yo, desaparecen. Porque esas competencias pasan a la gerencia de urbanismo, al consejo de gerencia de urbanismo, que es donde se aprueban las licencias, los temas de disciplina y tal. En el consejo de gerencia están representados tanto el gobierno como la oposición, técnicos municipales y los habilitados nacionales. Por tanto, del tiempo de que habla la fiscal, a mí me corresponden cinco meses. Cinco meses donde no tengo conciencia de que se hubiera actuado de forma ilegal, sino que se dieron curso a todas las denuncias que hubo y se tomaron las medidas necesarias. Después le decía a su señoría que, a partir del 2009, que fue cuando me liberé como concejal de recursos humanos, que no había tenido vinculación con el urbanismo. Aquí solamente ha habido un concejal que haya tenido una designación expresa como responsable de disciplina. Solamente uno, que es Jesús Mayoral. Jesús Mayoral, que la ha ostentado ahora mismo. Sí, sí, pero la ha ostentado también cuando desaparece la gerencia de urbanismo y Fernando Palma, que como alcalde asume las competencias de urbanismo, le delega las competencias de disciplina urbanística que ostenta hasta el día de hoy. ¿Conclusiones qué? Conclusiones. Bueno, mi abogado presentó un escrito pidiendo el archivo de las actuaciones, puesto que entiende primero que en el tiempo estaban ampliamente prescritas, porque no estamos hablando de más de diez años de que ocurriera el periodo donde pudiera yo estar implicado. Y, aparte, que no hay ninguna irregularidad demostrable ni que yo tenga conciencia de ello. Bueno, lo que pasa es que lo de imputados suena feo, sí. Y además las titulares… Sí, 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 las titulares… Sí. Y fotos, más que Merlin Monro. Sí. ¿No? Pero bueno. Ese mismo día, el jueves, pero ya por la tarde, fue el pleno ordinario del mes de noviembre. No me llamas el ordinario. Hombre, ordinario era… Que el resultado fuera extraordinario y era otra cosa. Pero el pleno era ordinario. Sí, sí. Entonces, bueno, el punto central del pleno era un recurso por parte del alcalde contra también el punto estrella, se podría decir, del pleno anterior, que sí era extraordinario, en el cual la oposición, o sea, el PP, USR y Juan José Puerta, votaron a favor de la rebaja de los sueldos del personal liberado del ayuntamiento, que en casi su totalidad creo que son los concejales, vamos, el alcalde y los concejales, porque creo recordar que personal liberado aparte es nada más que estaría una persona. Una persona, una persona de confianza, sí. Entonces, bueno, al final en la votación de este jueves pasado salió el resultado de que el PP se retiró de la sala y se entendió como abstención por ausencia. USR siguió en la sala y se abstuvo y el señor José Puerta también se abstuvo, de manera que con los votos favorables del equipo de gobierno la medida propiciada por el alcalde salió adelante. Yo me gustaría que nos explicara un poco, en el caso de usted no retirarse de la sala, cuál hubiera sido la decisión, porque ustedes anunciaron que iban a votar en contra inicialmente. Sí. Cuál hubiera sido el voto, cómo se hubieran pronunciado, y ya entraríamos, en función de lo que me diga, ya entraríamos en otras cosas que, bueno, también declaraciones del alcalde y tal. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, aclarar que la moción de disminución de salarios es globalmente una disminución de gasto político. Yo entiendo que determinadas personas que tienen responsabilidades tienen que cobrar un salario lo más próximo a un salario justo. Lo que implica que es que, a lo mejor, lo que hay es que tener menos personas liberadas con un salario más adecuado. Habida cuenta que hay concejales que su presupuesto es inferior a lo que perciben. El presupuesto de las delegaciones adjudicadas es inferior a lo que puedan percibir en el año. Entonces, esto es desde mi punto de vista y desde mi opinión. Quiero decir que no es que se le quiera reducir al 50 % el salario a una persona, sino que, a lo mejor, no hacen falta tantas personas liberadas. ¿Cuál era el planteamiento del otro día? En la comisión previa, el jueves anterior, en la comisión de Hacienda, la señora secretaria se pronunció en función de dos sentencias, dos, no 22, sino dos, de sentencias, donde le daba la razón, en una de ellas parcialmente, creo recordar, al planteamiento del alcalde. Esto pasa igual que en el asunto de los presupuestos. Y yo creo que es que estamos ante vacíos legales de circunstancias que no se han producido. Porque la fórmula para determinar el número de personas liberadas y los emolumentos que deben de percibir debe realizarse en el pleno de organización, que es el primer pleno, el segundo pleno que se plantea en una legislatura. Y es verdad que el reglamento de organización y funcionamiento, en su artículo 13, 13.1, creo, estipula y dictamina que el pleno a propuesta del alcalde aprobará el número de concejales liberados, el presupuesto y tal. ¿Qué pasa? Igual que en el asunto del presupuesto, el pleno a propuesta del alcalde. Pero, claro, reconoce, en principio, la normativa dice que el que propone es el alcalde, pero el que aprueba, cuidado, es el pleno. El que aprueba es el pleno. Si pensamos en lógica, en el pleno en que el alcalde propone que va a formar un gobierno con tantas personas y con tantos liberados y con este presupuesto, se entiende que tiene mayoría para aprobarlo, porque es el primero. Pero es que estamos en un caso inverso, es que el alcalde ya no tiene mayoría. No tiene mayoría. La que tiene la mayoría es la oposición. Y, entonces, la oposición se opone a ese presunto planteamiento del alcalde. El alcalde dice, señores, vamos a aprobar. No, ya esto no lo vamos a aprobar. Esa es la situación actual. Bien, partiendo de eso, el recurso este había que aprobarlo, porque si se dejaba encima de la mesa, la situación era de nulidad. Entonces, no pasaba nada. Había que aprobarlo o no. En la comisión informativa, al anunciar la secretaria general que había dos sentencias que avalaban, de dos tribunales superiores que no de Supremo, que avalaban la postura del alcalde, del recurso del alcalde, yo dije, bueno, habrá alguna también, porque siempre sentencia por la otra o en contra. Esto es como la medicina, ¿no? Y me dijo, la aire, pues apórtela al expediente. Esa sentencia nunca se aportó y no ha figurado en el expediente. Ese era uno de mis motivos de queja que bien así lo manifieste. Porque, claro, juega uno en desventaja. Pero había una cosa clara, había una cosa clara mirando las actas de pleno, que es que en el pleno de organización no se aprobaron esos salarios ni ese número de liberados. Eso es claro y meridiano como el cielo. Y en aquel batiburrillo de discusiones, claro, el que controla es el alcalde, el que controla, que además interviene por encima de lo que dicen todos los reglamentos y toda la legislación. El alcalde está para ordenar el pleno, no para ser portavoz, ni el que decide, sino para ordenar el pleno. Bien. Y entonces, alguien recordó que en una sesión del 24 de noviembre de 2011, se dijo que porque él se había acordado, porque él lo había recordado y porque la secretaria sí se había indicado, se modificó la situación inicial. Él lo que hizo en el mes de julio fue dar cuenta al pleno de que había puesto esos sueldos, pero no habían sido aprobados. Por tanto, en ese momento, esos sueldos eran absolutamente ilegales y, a día de hoy, lo siguen siendo. Y lo siguen siendo… Y son los únicos papeles que traigo, porque yo ya sabía que iba a salir. Y esto se suscita a instancias de la señora interventora, que no de la secretaria ni del alcalde. Y se suscita a tenor de que la delegación del Gobierno pone una serie de pega a unos señores que estaban liberados por el alcalde como personal de confianza, pero que estaban jubilados laboralmente y entiende que no pueden estar en esta situación. Y la señora interventora emite un informe, además, porque lo que había acordado cuando dio cuenta al pleno en el mes de junio de salarios no se correspondía a lo aprobado en el presupuesto inicial, que era de 2011. Por tanto, ella repara de una forma muy discreta, pero lo dice. Dice, da unos antecedentes, dice, he detectado que las resoluciones relacionadas, porque había estado de baja laboral, dice, tras la baja por enfermedad, desde el 6 de junio del presente año, he detectado que las resoluciones relacionadas en los antecedentes del presente informe no se adecúan a lo aprobado en el pleno 25 de enero de 2011. Es por todo ello por lo que se le informa a esa alcaldía que habrá de elevar a pleno para su aprobación la modificación de retribuciones de los miembros de Gobierno y personal eventual de confianza, para adecuarlo a las resoluciones enunciadas en los antecedentes del presente informe, por ser este el órgano competente, el órgano competente para aprobar el pleno. Esto es fecha 16 de noviembre de 2011. Sin entrar en discusión, si lo que después sucede, a partir del pleno que se celebra el 24 de noviembre, que fue lo que refirió el señor Ordóñez, ellos estaban manejando una información en ese momento que nosotros no disponíamos y que además no figuraba en el expediente. Y eso cuando Fernando Palma pidió la palabra al alcalde antes de que empezara la votación, porque la votación no había empezado, aunque él dijera que estábamos en votación, era para hablar de esto, porque él utilizó el resumen de esta casa que figura en la página web, pero ya hace tiempo que son resúmenes, no son el texto al completo. Y ya dijo en su momento la señora secretaria que no tenían ninguna validez legal porque eran simples resúmenes. Todo eso es lo que queríamos comentar antes de entrar en votación, para que el alcalde reconsedrase su postura y aplazáramos la decisión, hasta que no tuviéramos toda la información. Como él se negó, como hace habitualmente, pues no fuimos. Pero sí podemos decir, a día de hoy, que los sueldos percibidos desde el primer pleno de organización hasta el del 24 de noviembre son manifiestamente ilegales. ¿Por qué aquí…? ¿Para adoptar alguna medida contra eso? Claro, claro, claro que haremos. ¿Por qué esto se aprueba? Si esta propuesta de la intervención vale para subsanar el problema previo de que no habían sido aprobados por el pleno, ¿vale? Pero desde junio hasta finales de noviembre no vale. Ahí hay una realidad. Bueno, yo también estaba allí presente en el salón de pleno y yo recuerdo dos… Bueno, una cuestión que fue cuando la secretaria, cuando ante las dudas planteadas precisamente por esa cuestión, dijo que todo el asunto se había susanado. Yo creo haber entendido así. Que todo el asunto se susanó luego cuando se votó. Que se susanó meses más tarde, estando ya ella de secretaria. Y cuando se votó y se introdujeron unos cuadros en los presupuestos. Vamos, yo… Sí, sí. Eso es lo que yo había entendido, pero vamos, yo no sé, claro. No, 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 pues sí. Las leyes siempre hay interpretación en cada uno. No, 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 esto no es interpretable. Esto es así, el cuadro es este. Es el cuadro que se incluye en los presupuestos. No, en los presupuestos no. Esto se llama… Esto es punto 3.2 del pleno ordinario 24 de noviembre de 2011. Propuesta de adaptación de retribuciones miembros de equipo de gobierno y personal eventual de confianza. Es que a continuación, el resto de los años se incluía en los presupuestos para evitar el problema. Es una modificación y posteriormente se incluyen en los presupuestos. Eso, eso, eso. ¿Eh? Y entonces, ella no recordaba ni la fecha. Si estabas presente, recordarás que dijo… Bueno, eso de un tiempo… Hombre, para tomar una decisión donde te avisan de que te van a denunciar y tal, y bueno, es que ella… Y tú sin manejar esa información, a mí yo estaba absolutamente seguro que no ocurre nada. puesto que si no votas, no votas que no, no puedes ir al contencioso administrativo. Y entonces, bajo la amenaza de prevaricar, no iría nadie al contencioso administrativo. La prevaricación realmente es muy difícil de demostrar. ¿Eh? Es verdad que cuando se hace efectiva… Pero en delito penal, en derecho penal, los… para… Tienen que estar las cosas muy justificadas para que el juez falle… Muy claro. …falle en un sentido. Pero también hay que tener en cuenta de que allí había mucha gente, unos más jóvenes, otros más viejos. Ya recuerdas esa más farase amable del portavoz del PSOE que nos llamó Caducos. Bien, el lenguaje que se está manteniendo en los plenos es altamente lastimoso. Yo llevo en esto del año 99 y de verdad nunca había tenido conciencia de que el lenguaje fuera tan vulgar y tan ofensivo personalmente. Siempre nos hemos… Yo me divierto, a mí me divierte el ingenio del contrario. Y entonces uno utiliza su mejor parte de ingenio, si es que la tienes, para responder. Esa batalla dialéctica es divertida, la del insulto para nada. Y en ese ambiente oscuro nos estamos moviendo desgraciadamente en los últimos tiempos. Nos estamos… Bueno, vamos a dar paso a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos y retomamos la conversación con José Antonio Cabrera. Vamos a continuar en este San Roca al Día. Hoy tenemos como invitado a José Antonio Cabrera que nos estaba explicando cómo se vivía desde las filas del Grupo Municipal Popular, ese pleno del pasado jueves. Nosotros queremos continuar con ese punto porque también usted se ha referido a este tema, aparte de este tema, como una operación de asusta viejas. ¿La ha calificado usted? Porque está da por el alcalde y también denomina al alcalde y a su guardia pretoriana. porque según argumenta el PP y más concretamente usted, quiere meterle miedo a los funcionarios y a los trabajadores municipales porque esa bajada en las retribuciones de concejales redundaría en que se tendría que aplicar un ERTE en el ayuntamiento. Yo no sé lo que tiene que ver el tocino con la velocidad. No tiene que ver. Bueno, más bien la aplicación yo creo que... ¿La aplicación de la bajada? No, la bajada no, de la otra... ¿O de subida de impuestos? De las otras medidas. ¿Es que había más medidas? De las otras medidas que era... No, subida no, bajada de impuestos. La bajada de impuestos, ¿verdad? Sí. Bajada de todo. Aquí estamos bajada de impuestos, de retribuciones, de... Esa batería de medidas que ustedes presentaron en el... Nosotros presentamos una serie de... Porque entendemos que hacienda somos todos, ¿no? Y entonces los vecinos también necesitan aliviarse. Entendíamos que eran unas medidas asequibles y plausibles. Lo que pasa es que el presupuesto es como tú quieres hacer las cosas y es como quieres organizarte y diseñar tu gobierno. Pero hay que recordar unas cosas. Hay que recordar que desde que en el gobierno de Fernando Palma, como no se podía pagar la basura, se transfiere a la mancomunidad, el ayuntamiento, eso le costaba alrededor de seis millones de euros todos los años, que antes o después lo tenía que pagar. En aquella época pues no se había pagado, pero ahora se está pagando con el plan de pago a proveedores, quiere decir, y el dinero no se empezará en el mismo sitio, del bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, ahora dispone ya el gobierno dispone de un superávit de seis millones con los que no contaba porque ahí está. Bien. Y además del canon de mejora del agua que yo dejé preparado en su día que afirmaba el señor Rizwey en la oposición que eso no lo podía hacer el ayuntamiento sino que tenía que hacerlo se hizo desde el ayuntamiento. Eso supone en el recibo del usuario que está recibiendo unos, creo, alrededor de unos siete euros. ¿Eh? Siete, pues multiplicado por los recibos del año pues podemos hacer la cuenta. Esos son nueve millones de euros que el ayuntamiento tiene derecho a percibir por las obras que realizó de infraestructuras en un plazo que creo que son de veinticinco años. Por tanto, si hace una mora en ese dinero que está ingresando de más ahora pues podría beneficiar a los ciudadanos y si no ese dinero se acopla con los otros seis millones que estamos hablando y ahí tiene no estamos hablando de IBI estamos hablando de dinero que ha llegado de bóvilis bóvilis. Por tanto, margen margen para reducción en otros impuestos que son más sensibles para el ciudadano lo hay. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es decir como apliquemos estas medidas van a disminuir los puestos de trabajo. Hombre, si no se no se no desapareció ningún puesto de trabajo cuando hacíamos grandes esfuerzos para pagar las nóminas porque no había dinero difícilmente ahora que la con el plan de pago a proveedores que el Estado ha inyectado más de 25 millones me habían sido en el horario municipal pues la situación no me parece dramática ahora es una maniobra muy fácil para desprestigiar al contrario porque además eso se va pregonando comidita a comidita en los foros cafelito a cafelito y lo hacen las personas bueno que habitualmente han hecho ese tipo de campañas para alcalde pero no solamente lo hace aquí lo ha hecho en más sitios cuando me preguntó un periodista no hace mucho si van a bajar los sobre la reestructuración de la sociedad de la que yo no tengo competencia que si yo asisto a reuniones por indicación del presidente como responsable del régimen interior de la mancomunidad pero yo no tengo competencia en Argisa pues un periodista se acercó y preguntó que si va a haber remodelación de la cúpula directiva y le dije yo que sí que iban a disminuir los cargos pues posiblemente entre un 40 y un 60% y me preguntó ¿eso quiere decir que van a bajar los sueldos? y le dije hombre si hay una disminución de cúpula directiva teóricamente debe tener una repercusión salarial y además la empresa estaba previsto después hacer una valoración de puestos de trabajo realmente para adecuarlo pero que siempre las cosas se harían desde arriba hacia abajo cualquier castellano parlante interpreta que lo de abajo no se le va a hacer nada sino que lo se va a hacer es arriba donde se van a tomar las medidas importantes ya Juan Carlos salió en la prensa diciendo que él no iba a consentir ningún ERE ni que los puestos de trabajo nadie había dicho nada de eso cuestión VTTA hombre lo que yo he leído si hay otras otras circunstancias que cuestionen la presencia de esa empresa en el municipio de los barrios pues igual las hay pero afirmar y buscarse como aliados al comité de empresa de Cepsa que no al director de Cepsa sino al comité de empresa de Cepsa y decir y manifestar porque así lo leí en la prensa yo no estaba en esa reunión de que lo que se iba a hacer era almacenar combustible que vendría refinado de países donde se pagan salarios de esclavitud y eso haría desaparecer no sé cuántos puestos de trabajo en la zona pues eso es trabajada eso está vieja porque vamos a ver pensando con lógica lo más lógico si lo que quiere VTTA es que un un holoducto desde Cepsa hasta su hasta su tanque hasta su tanque de almacenamiento esta gente vamos me imagino que yo que esta gente lo que tendrán grandes capacidades de almacenamiento para sacar el combustible al mercado cuando económicamente les interese más porque claro estas inversiones nos hacen papel de dinero pero que resulta más barato es traerlo de la refinería que está a dos kilómetros ¿eh? ahora traerlo de esos hipotéticos países donde se pagan sueldos de tal hay que traerlo en barco ¿no? el petróleo no viene solo simplemente simplemente en transporte ya se va un pastón y además parece que está previsto en los planes por lo que escucho por ahí es que el palantero es ampliar esta refinería con lo cual al aumentar la producción pues servirían se aumentarían el número de puestos de trabajo y tal y iría iría eso es lo que yo llamo labor de asustavieja ahora mismo el tema de los puestos de trabajo es un asunto muy sensible toda la sociedad está muy preocupada porque además es lógico pero yo creo que no hay ninguna razón para divulgar esos sentimientos primero entre los empleados municipales que ni en los tiempos peores ni en los tiempos peores ni en los tiempos peores se suprimieron ni un puesto de trabajo ¿eh? ni en los tiempos peores ahora que hay bonanza económica en el ayuntamiento por el dinero que ha entrado externo porque este es un ayuntamiento rentable lo que pasa es que lo habían dejado en la rovina este es un ayuntamiento como se dicen con la la señorita esa esto es una señorita de posibles ¿no? este es un ayuntamiento de posibles de posibles sí, sí también ha salido alguna vez en el pleno esa supuesta lista de trabajadores con nombres y apellidos que se le ha hecho en cara el equipo de gobierno a la oposición de posible futuro despedido sí parte de esta vamos a ver yo fui el primer sorprendido yo de lo que diga la señora delegada de recursos humanos no me sorprendo nunca pero consiguió sorprenderme una vez más porque además se dirigió concretamente a mí ya digo si hubiera existido una lista ni en el peor en el supuesto que existiera vamos a partir del lado malo en el supuesto que existiera nunca se puso en práctica en el supuesto ¿eh? pero yo he revisado los informes que en aquel momento hizo esa asesoría laboral y son informes puros y duramente económicos ¿eh? donde dicen mire ustedes ustedes las posibilidades que tienen y entonces plantean pues sí plantean pueden plantear de un ere un mirti no sé qué no sé cuánto congelar los sueldos es que no nos olvidemos que aquí los sueldos están congelados pero claro la pilla ahora el cargo es una situación muy cómoda la culpa la tiene Rajoy ¿eh? pero pero él está obteniendo un beneficio por la estabilidad económica que le le genera esa esa congelación de los salarios ¿no? pues otra de las medidas que se tomaron en ese plan de ajuste nosotros lo que hicimos fue adelantarnos a lo que ha venido después en aquel momento que era congelar las plazas las personas que se jubilaran no se iban a sustituir bueno todo eso o sea que se tomaron una serie de medidas que además el que las llevaba a cabo en ese momento era Jesús Mayoral que entonces era el concejal de economía como sigue siendo ahora pero nunca se tomó ninguna decisión y yo honestamente jamás he visto ninguna lista es más preocupado hasta cierto punto llamé por teléfono al responsable de asesoría jurídica y preguntarle oye ¿tú sabes algo de esto? y me dijo ya chicos en ningún momento yo la lista me gustaría si hay alguna que me la enseñen verla y verificarla porque una lista sin ADN no sabe uno cuál es su procedencia pero vamos yo puedo afirmar públicamente que nunca he visto ninguna lista que no he participado en ninguna lista y que creo que esto forma parte también del complejo sistema llamado de los asustavíes yo tampoco he visto la lista yo la información que tengo de una persona que yo le creo que me ha dicho que vio su nombre en una lista pero que también y unos cuantos nombres más pero que tampoco le dieron oportunidad para analizar de qué iba la lista sino que tu nombre aparecía en una lista pero vamos y lo que vamos la información que yo tengo o que he escuchado porque tampoco en ningún momento se me ha se me ha facilitado de una manera oficial se puede decir para elaborar una nota de prensa que al final como mi cometido es habitual es que es un documento que se pidió durante el anterior mandato pero que estuvo finalizado ya en el en el actual y que cuando se fue a abonar el coste de ese informe pues se obtuvo obviamente el documento y se analizó eso es lo que yo sé el documento se pagó porque no era solamente de la casa grande sino eran de las empresas y tal y se pagó todo y quedaba una pequeña cantidad me parece que era del ayuntamiento si en ese documento es donde está la lista no hay lista porque yo conozco el documento y lo he leído y no hay en ningún momento puede hablar digo de medidas medidas que había que adoptar pero listas en ningún momento en ningún de los documentos que existen yo los he visto y además los tengo no vale no sé nosotros una de las preguntas que hemos hecho últimamente a los a personas que han venido aquí del PP con respecto a la elección del candidato para las próximas elecciones ya estamos cerca ya me imagino que la cuestión estará internamente ya estarán debatiendo sobre a quién serían los nombres que habría que elevar para que desde la dirección provincial y regional ¿usted se postula como candidato? ¿cuál es? porque ya nos dijo la otra ocasión Fernando Palma por ejemplo que él ya no que vamos que abandonaba la primera línea política bien hombre después de haberme mandado ya me han llamado caduco no sé si pronunciarme pero nosotros no hemos debatido este asunto la verdad que no y no hemos debatido este asunto porque desde la nosotros somos un partido muy organizado como va a ser el partido socialista ¿no? no somos otros partidos y entonces la organización es la que decide cuando se se inician en este tipo de procedimientos en nuestro caso pues no hemos recibido ninguna orden de empezar a movernos en este sentido aquí hay un comité electoral que sí se nombra en el Congreso igual que hay un comité electoral en Cádiz pero de momento yo no tengo ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra de nada ni de nadie y además ni excluyo a nadie ni afirmo de nadie creo que todavía no es el momento ten en cuenta que también tenemos por medio de los grandes partidos tenemos una cita electoral importante que son las elecciones europeas y yo creo que por estrategia posiblemente posiblemente no quieran no quieran moverse las direcciones provinciales tanto del partido socialista como del partido popular y de los grandes partidos pronunciarse hasta hasta que no pasen las europeas y entonces ahí empezarán a dilucidarse quién puede ser los cabezas de lista de las municipales pero si en el caso de lo digo porque entre las europeas y las municipales el tiempo sería un año un año un año por eso digo que en el caso hombre si se tratara de Fernando Palma o de usted que ya le conoce el pueblo de San Roque pero si yo que sé si estuviéramos hablando de un nuevo candidato tendría tendría muy ajustado el hacer el darse a conocer yo no sé si esas cosas también lo tienen lo tienen que valorar me imagino desde la dirección Julio te digo honestamente no se ha planteado de verdad que no no sé pues mira lo hemos hablado lo hemos dicho ni la dirección provincial nos ha dicho nada oye vamos a organizar esto aquí lo único que se celebró el congreso hubo un cambio de dirección en el congreso Carlos asumió la presidencia yo la secretaria general pero en ningún momento se ha hablado de este asunto de forma repito valga la redundancia formal por tanto yo no voy a hacer ningún pronunciamiento porque no lo hay desde por lo menos de mi punto de vista otra cosa es que Fernando pues se haya auto excluido bueno por las razones a mí me gustaría analizar la situación que se vivió hace algunas semanas cuando el concejal del partido andalucista Manuel Melero dimite deja todos sus cargos su concejalía la pasa Pilar Núñez Pilar Núñez se incluye como concejal con labores en el equipo de gobierno se pensó seriamente en una moción de censura es una afirmación que si se pensó seriamente o una pregunta es una afirmación lo hace usted entonces explíqueme la moción de censura bueno pues cambio afirmación por pregunta ¿se pensó seriamente en una moción de censura? vamos a ver la historia de bueno esto es el guión de Cumbre Borrascosas ¿no? porque realmente hacer futuribles lo que pudo haber sido no fue pues no sé primero a mí me sorprendió tan brusca y tan abrupta en un momento así y tal me sorprendió mucho y claro se plantea la sustitución que quiero recordar que la persona que había sustituido desgraciadamente había fallecido que era Manolo Sampalo Manolo Sampalo junto con la actual concejala pertenecían al PSREI al partido sanroqueño independiente que entran en su momento dentro del partido andalusista como bloque y se integran en el partido andalusista cuando llegan las elecciones municipales y pasa lo que pasa y de decir hoy digo mañana Diego pues esta gente deciden abandonar el PSREI decide abandonar masivamente el partido andalusista entendiendo que habían sido engañados porque ellos en ese momento se pronunciaron por un pacto con el partido popular en vez de con socialista esa es la realidad esta señora se fue del partido andalusista hoy concejal de gobierno con el partido socialista porque no aceptaron el pacto con el PSOE con el partido socialista que propunaba José Vera que la misma tarde que que hizo una asamblea donde los votantes eran los que iban a pronunciar a favor del pacto con el partido socialista esa misma tarde había comido no él no había comido comillo pero no quiso comer pero estuvo con nosotros y dijo que la asamblea decidiría él tenía ya muy claro lo que iba a decidir la asamblea porque esta gente fueron excluidos este grupo fue excluido eran como los críticos con el sector que quería fueron excluidos entonces bueno el que entre de concejala una persona que en su momento había rechazado el pacto con el partido socialista pues habría un abanico de posibilidades ahora viene una nueva historia inventada la historia del acoso yo si recordáis el que estuviera si Julio si estuviste en el pleno yo lo primero que hice es decirle señora consejala encantado de conocerla porque yo no la conocía ni yo ni ninguno de mi grupo se nos había acusado de que habíamos estado acosando a esta persona para que no se vinculara a José Vera sino que se vinculara a no sé qué posiblemente a consejala no adscrita porque ella se había abandonado el partido andalucista que de eso sobre la mesa y sin embargo el documento que firma es que pide que se le incluye en el grupo político del partido andalucista hombre que se nos acuse de acosar entonces el alcalde no acosaba el partido socialista estaba legitimado para hablar con esta señora que teóricamente ahora mismo estaba fuera de cualquier vinculación política y la oposición ya digo el partido popular o unidad por San Roque no estaban legalmente autorizados para hablar con ella y hacerle una oferta no lo entiendo pero esta es otra de las leyendas urbanas que se ha vendido que es la leyenda del acoso ¿cuál es la situación a día de hoy? la situación a día de hoy es que según afirma la nacional del partido andalucista el grupo andalucista va a desaparecer porque José Vázquez o perdón José Vera está expulsado y se lo van a notificar y tal y entonces pasarán a concejales no adscritos entiendo yo y ya todo lo que viene detrás de esto es por la historia del transfugismo y tal o sea que el futuro aquí queda mucho por ver aquí queda mucho por ver no lo sé pero que se abrió una posibilidad pues porque repito lo que digo siempre porque el gobierno está en minoría ahora mismo está en minoría y en ese momento tenía una minoría mayor porque le faltaba uno más pero esta concejala ya le digo a la que no tengo el gusto de conocer salvo el día que le saludé y ninguno de mi grupo pues lo mismo podía haber inclinado una balanza para un sitio o para otro era libre porque no tenía vinculación con ningún partido por tanto nadie que hablara con ella la acusaba sino simplemente le hacía una oferta le gustaría más la oferta del alcalde otra de las cosas bueno va al hilo de todo esto que estamos hablando una de las cosas que le acusa constantemente el alcalde es que la oposición está siempre que su objetivo primordial no es fiscalizar al equipo de gobierno no es hacer propuestas aunque su objetivo principal es tumbar minar y si puede una moción de censura tumbar y minar estaría o minar el equipo de gobierno estaríamos en línea con lo de con precisamente la propuesta esta de reducir sueldo y luego mociones de censura que siempre dice que como no le ha salido como le salió rana esas son expresiones que utiliza Juan Carlos Ruiz me gustaría saber un poco cuál es la visión de cuál es el papel de la oposición que tienen ustedes y que se tiene que llevar aquí bien vamos a ver en primer lugar todo el que entra en política y se somete al plebiscito popular su objetivo es gobernar o sea que el objetivo de gobernar es absolutamente lícito por tanto no se puede denigrar lo que es una moción de censura cuando uno consigue concitar el número de apoyo suficiente para debancar al contrario es absolutamente lícito legal y en ningún momento censurable siguiendo el razonamiento que usted me ha dado hombre si el que le bajen el sueldo es causa de disolución del gobierno es que les mueve poco amor por la política y por la labor que están desempeñando si el interés es pura y duramente económico y tenemos una prueba que esto es lo único que se ha cuestionado y se ha llevado al pleno de todas las otras peticiones no hemos ni hablado y aquí nadie ha rechistado el pleno extraordinario tenía seis peticiones pues hombre yo dudo firmemente de lo que pueda ocurrir si el interés de las personas es el interés económico o sea un sueldo nos estamos quedando sin tiempo está la realizadora diciéndome a mí me gustaría dos cosas primero como vicepresidente de la mancomunidad de municipios muy brevemente por favor Jesús Mayoral el concejal de economía de hacienda de este ayuntamiento y portavoz del partido independiente del Valle del Guadiaro está yo no lo llamaría empeñado o sea él defiende la postura de que hay que sacar a San Roque de Argisa porque los servicios le saldrían más baratos al ciudadano los servicios que presta Argisa esa es una pregunta brevemente y otra ¿qué opina del informe demoledor de los trabajadores de la UCI del hospital? Bueno con el señor Mayoral no voy a perder mucho tiempo no lo tenemos no además su discurso últimamente es altamente ofensivo que no corresponde a una persona de formación universitaria que teóricamente su nivel de discurso debía ser otro ya lo he escrito además el hábito no hace al monje por tanto no voy a perder el tiempo en este asunto simplemente decir que sus sus su interés desaparecería en el momento que él controlara el agua y la recogida de residuos de Soto Grande ahí acabarían por problemas porque además debo decir que el agua de Soto Grande es la más barata de todo el municipio pero él quiere que su agua sea la más barata y antes lo controlaba desde el ayuntamiento porque se aprobaban las tasas y ahora se aprobaban en Argisa y como no tiene no tiene número no tiene representante en Argisa él no puede controlar esa situación eso en primer lugar en segundo lugar el informe de la UCI bueno la situación del hospital es la que todos conocemos desgraciadamente yo tengo tengo la pena de que me voy a jubilar sin haber visto alumbrar ese hospital por el que tanto hemos luchado todos aquello se mantiene porque los profesionales empezando por el último de más abajo desde la categoría hasta el director todo el mundo se empeña en que el hospital funcione porque además se da las condiciones para que lo haga porque al ser más pequeño es más familiar entonces se obvia muchas veces la burocracia que también existe en los hospitales como en los ayuntamientos no tan acusados pero existe entonces las cosas se hacen más por favor por boca a boca personal que me has mandado el papel no me has mandado el papel y tal la UCI necesita un empujón de hecho ya ha anunciado la dirección que van a hacer una reforma de parte de ella el informe es el que es y se ha hecho desde dentro de la casa nosotros hemos yo me sentí mal cuando se anunció de que las obras estaban paradas y cuando voy a retirar los andamientos creo que es necesario que ese hospital se ponga en marcha y que lo podamos disfrutarlo porque los hospitales nunca se disfrutan pero bueno mejor servicio pero el servicio va a seguir siendo bueno porque los profesionales van a ser los mismos pero las instalaciones claro yo vi no sé si lo he comentado alguna vez en una de las encuestas que se hace que hace el Servicio Andaluz de Salud sobre aceptación entonces por ejemplo nuestro hospital tenía mayor en la aceptación del usuario si lo comparabas con nuestro vecino pues tenía mejor calificación en muchos aspectos sin embargo lo que lo tumbaba era la hostelería la hostelería lo tumbaba claro no es lo mismo estar en una habitación solo o con otras personas que haber tres y de ahí pues todo lo que queramos pues Antonio Cabrera muchísimas gracias por acudir a San Rucaldía yo encantado porque me lo paso muy bien siempre que vengo un ratito de charla muchas gracias Julio Ruiz muchísimas gracias también como cada semana y a ustedes les esperamos la semana que viene